Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡La aventura mágica de Pinkfong y Hoogie! ¡Ah! 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 ¿Recuerdan todo su trabajo para hoy? ¿Están listos para entregarles a los niños nuestros dulces especiales? ¡Brilla, brillan! ¡Hadas del mundo de dulces! ¡Están listos para trabajar! ¡Sí! Compartiremos nuestros redondos y deliciosos dulces con amigos ¡Sí! ¡Brilla, brillan! ¡Hadas del mundo de dulces! ¡Están listos para trabajar! ¡Sí! En busca de los niños buenos que merecen los deliciosos dulces ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Todos nuestros dulces especiales desaparecieron! ¡El gigante robó nuestros dulces! ¿Qué tal si vamos a la casa del gigante para recuperar nuestros dulces? ¡Suena bien! ¡Vamos a su casa! ¡Brilla, brillan! ¡Brilla, brillan! ¡Hadas del mundo de dulces! ¡Están listos para trabajar! ¡Hay que apurarse! ¡Antes de que el gigante coma los dulces! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De todos los dulces del mundo! ¡Los más deliciosos dulces! ¡Ellos son! ¡Son, son! ¡Los dulces hechos por las hadas de los dulces! ¡Me los comeré después de una siesta! ¡Con cuidado caminemos despacito! ¡Somos muy valientes hadas! ¡Sí! ¡De puntillas hacia el gigante para no despertar! ¡Sí! ¡Lo lograremos! ¡Anímense brillantes, inteligentes hadas del mundo de dulces! ¡Nuestros valiosos dulces especiales! ¡Son solo para niños buenos! ¡Veamos si le gusta comer esta roca! ¡Pouchy! ¡Hola amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!